Música Para que guardes tus recuerdos más felices, tía Dolores ¿Y qué de los recuerdos queriste? Si quieres los pones O si quieres los dejas afuera Ella es la tía Dolores, la hermana de tu mamá Mientras Helen estuvo enferma, no me pude ocupar de los hombudes ¿Y cómo están las cosas ahora? Complicadas Bastante complicadas Nos hundimos en nuestro propio pantano La deuda incluye capital más intereses Y está vencida desde hace 14 meses Deberíamos buscar un comprador y punto Pensar que cuando te conocí eras un adolescente Y pensar que el Jack que conocí era un hombre que enfrentaba esos problemas Y tomaba decisiones aunque fueran dolorosas Octavio Brown, su vecino Mucho gusto Sería una buena idea cuando se cure parte del ganado vender algo para pagar Es que te hace de repente una experta en cuestiones de campo Quizás podría acompañarme al baile de flujo el próximo sábado No, soy Helen No confundas a Harry No confundas a Jack ¿Confundirme con qué, Flory? Con permiso ¿Un poder? ¿Qué es esto? Se va a la guerra No sabía que los cobardes también iban a la guerra Siempre quise tener un hijo No 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 Gracias por ver el video